Ahora más dejen bailar Y ahí ando el sol Me despedí Bajo la brisa Y ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Las tierras me porté Le echo los ojos Los que Quieren esa mujer A la festejada Saludos Bonitos modos Con mucho cariño para usted A mi ventura Que tiene para creer Que fue al lice Que a mi me robó el placer Hay que esperanza En la deje de creer Gracias señora Ventura A un placer De puro dichoso Y a mi que me importa Que no la deje salir Y a mi que me importa Que no la deje bailar Cuando ellas quieren Solita se da lugar Se van saliendo Como las olas del mar Gracias por el aplauso Eso fuerte el aplauso Por lo festejado En el señor Ventura Lo homenajeado de esta noche Aquí estamos celebrando Ok